...este día, ¿no? Y bueno, un resultado... Hola, de verdad que he estado en comunicación con la Comisión de Selecciones Nacionales y con mi directiva. Y quiero ofrecer una disculpa a toda esa gente que se sintió agraviada con mi actitud. De verdad que sé que no es una actitud de un jugador de selección nacional. ¡Gracias!